La historia de un grupo de amigos en Alemania nazi que van a tener que luchar contra cómo una sociedad va cambiando, transformándose de una manera vertiginosa. La quema de libros, la noche de los cristales rotos, cómo se va persiguiendo a todo tipo de minoría, ya sean judíos, ya sean gente de otros partidos, y cómo las asfixiantes juventudes gilerianas intentan atraparles en su red para que se conviertan al nazismo. Una historia basada en hechos reales, que no te va a dejar indiferente, sale hoy para toda España, va a estar también en toda América, espero que la puedas disfrutar. Una historia, como digo, basada en hechos reales sobre estos dos amigos y hermanos mexicanos que van a la Alemania nazi y junto a otro grupo de amigos van a intentar luchar contra el nazismo desde su mismo corazón, el mismo corazón del mal.